...de mi vereda, paredón de suela, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo, de un barrendero y su orgullo, de un traslochado botón. Tú, como el alma de un frontón, sos un pelar de gordos y poquitos, largo y pisoteado cinturón, de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de mucho y ser local, de cuarentada, canción de rata enamorada, que cruza sin mirar el castellón. Sobre el agua grande de tu piel, borrió la piel, rombos con heredas, viejo corredón de mi vereda, la luna y el ojín, te hicieron gris. Y contame un poco más del tiempo aquel en que él también te afectaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la hermana. Y hablame del sabor del verso aquel que se llevó la alcantarilla, sin en este mundo, sin orillas, el único que a todos somos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pollo y ser local, de correntada, un pantón de rata enamorada, que cruza sin mirar el castellón. Sobre el agua grande de tu piel, borrió la piel, rombos y monedas, viejo corredor de mi vereda, la luna y el ojín, te hicieron gris. Y contame un poco más del tiempo aquel en que él también te afectaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la hermana. Y hablame del sabor del verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo, sin orillas, el único que a todos somos.